Hola, soy Sebastián Alarcón y en este video tutorial veremos una actividad muy importante que es poder revisar la compatibilidad que tenemos en nuestro computador con los archivos que se suben a la plataforma. Para eso van a encontrar primero que todo un video tutorial, que es el que están viendo ahora, que explica paso a paso esta actividad. Luego vamos a hacer clic en cada uno de estos documentos y verificar si es que podemos abrirlo. Bueno, partamos entonces con el documento .doc, nos indica que se ha abrido el documento, ¿no es cierto? Y el documento se abre y me da el mensaje que si puedo ver este mensaje, mi equipo no tiene problemas en la utilización de esta herramienta. Y así sucesivamente para cada una de estas herramientas. Por ejemplo, veamos los archivos SWF de Flash. Se despliega este mensaje. Si puedes ver este mensaje, tu equipo no tiene problemas con la utilización de esta herramienta. Y como verán, confirma que podemos abrir y trabajar bien con este tipo de archivos. Si es que por X motivos ustedes no tuvieron alguno de estos dos software instalados, por ejemplo, alguno de estos software instalados, Existe la posibilidad de descargar Adobe Reader en español, versión 10.0, en el enlace que se muestra. Y también existe la posibilidad de descargar Flash Player si es que no lo tuvieran instalado. Y eso, que estén muy bien y nos vemos en un próximo videotutorial. ¡Gracias por ver!